Eso es lo que buscan, porque no es un perro que asesinó a una persona. Eso es lo que están buscando, porque no es un perro que mató a un ser humano. ¿Qué es lo que están diciendo a ellos? Un desgraciado amenazando a mujeres, un delincuente amenazando a mujeres, que me amenace a mí, que es un hombre. ¿Después que salieron de la audiencia? Si hagamos bien, yo no hablo más de ellos, porque ellos algunos no tienen culpa de eso, y ahí amenazando, es mierda ese, coño. Es hombre, coño, que se tire conmigo, que se tire conmigo, coño. ¿Y qué pasó de la audiencia? ¿La mandaron para juicio de fondo? La reiviana, juicio de fondo, creo yo. ¿Qué verán ustedes de las autoridades? Bueno, que la justicia haga su trabajo, lo que la justicia haga está bien hecho. Dígame, ¿qué va a la legislación? Ese es sucio, dica amenazando, coño, a las mujeres. ¡No es mierda para amenazar a las mujeres! ¡Pero no es que es puro, pajarito! ¡No, hijo, y aquello, con los chivos! ¡No, pero los chivos, que los caldos están haciendo todas las cosas malas para allá! ¡Vámonos! 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 ¡Pero no estoy sinventado ahí, José Luis! ¡Pero no estoy sinventado ahí, José Luis! Gracias.